Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Liz Elizondo. Yo soy Liz Elizondo. Y yo soy Sergio. Y el video de hoy, ¿de qué se va a tratar? Bueno, el día de hoy tenemos una sorpresa para nuestras hijas, Regina y Seily. ¿Para mí no? No, porque ya estás grande. ¡Ay, qué sorpresa es! Lo que pasa es que, como ya saben, ya se acercan las épocas navideñas. Sí. Y pues... Pero no hay dinero. ¡Gracias! ¡Sorpresa! Contratamos un servicio de Navidad en casa. ¿Ya hicieron la cartita de Santa a las Niñas? No. Entonces... A ver, Navidad en casa, ¿pero qué se trata? Pues, por eso quiero que se queden a ver el video. Ok, quédense. No te dudamos. Bueno, estamos esperando a que llegue la sorpresa y aquí está. Ya, ya me hablaron que ya me guían. ¡Ay! ¡Ay! ¿Están contentas? ¡Sí! ¿Están emocionadas? ¡Sí! ¡Qué volve a sorpresa! ¡Hola! ¿Aquí vive? ¿Sales, Regina? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo están chicas? ¡Sí! ¿Cómo se han cortado? Pueden tener. ¡Bien! ¿Bien? ¿Segura? ¡Sí! ¿Qué dice, mami? Sí, pues no me hacen mucho caso. ¡Vacinas! Oigan, ¿le hicieron una cartita para Santa? ¡No! ¿No? ¿Ya saben qué me voy a pedir? ¡Sí! ¡Ay, ya no! ¿Tú no sabes? ¡Yo! ¡No! ¿Te puedo mostrar alguna cita? ¿De acuerdo que sí? Yo creo que tal vez un celular nuevo. ¿Una bicicleta? ¿Tal vez unos patines? ¡Sí! ¿Sí? ¿Y tú qué vas a pedir, mía? ¿Todavía no sabes? ¡Reggie! ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir, mamá? ¿Qué vas a pedir? ¡Un bebé! ¡Ay, no! ¡Un bebé no! ¡Tal vez un hermanito! ¡No! ¡Ay! ¡Cuida esta que el otro! ¡Ay, mía! ¿Pero qué les parece si mejor plasmamos todo lo que nos dijeron en unas cartitas? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Y Reggie, si no sabemos escribir, vamos a dibujar. ¿Sale? ¡Vamos! ¡Vamos en la cartita! ¡Wow! ¿Ahí qué dice Reggie? ¿Qué dice aquí? ¡Tutú! ¡Eso! ¿Qué dice Tutú? ¿Qué pediste? ¡Eso es el Tutú! ¡Wow! 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 ¡Qué bonito, Reggie! ¿Qué estás pidiendo? ¡Tutú! Siempre pide un Tutú. ¿Y Celi? ¿Es un Tutú? ¡Celi! ¿Ya terminó? Ya pediste unos patines, una camioneta, eléctrica, y un casimerito, ¿y qué más? Yo creo que ya estamos bien, ¿verdad? Sí, no le quiero pedir más. ¡Oiga! ¡Ya le creció el cabello! Es que los duendes hacemos magia. ¡Ay! ¡Qué padre! Pero ya me creció, y chino, y todo. ¡Ay! Es como la Nali McFeed. Entre más pasa tiempo con los niños, le crece. No le quiero pedir más cosas para que Santa le traiga más cosas a los niños. ¡Ay! Muy bien. Muy bien, estrellita para Celi. Oye, Sergio, ¿tú qué estás pidiendo ahí? Pues aprovechando para que... ¿Y qué vas a pedir? Querido Santa, espero que puedas venir a mi casa y puedas traer todos los regalos a mis niñas. ¡Ay! Porque yo no te voy a tener dinero. Oye, pero ¿por qué hay una camioneta ahí? Es para mi esposa. ¡Ay! Muchas gracias, mi amor. Llegué a pensar que ibas a pedir una esposa nueva. No, no, no. Una camioneta. Una camioneta. ¿Qué más quieres pedir? Este... Nada más la camioneta. Bueno, ok. Pregúntale, ¿qué color? ¿Qué color? Negra. Negra. Ok. Marca. La que sea, nada más que sea del cañón. Digo que Sergio me ayude más lavando trastes. O sea, tráile un lavaplato. Dice. Eléctrico. Espero, espero que Santa pueda ver tu ortografía. Aquí vamos a ver, vamos a ver. Te dije. Pido, a ver. Pido que Sergio me ayude a lavado. No, ¿dónde? Me ayude lavado. Me ayude lavado trastes. O sea, tráile, tráile. ¿Qué? ¿Un tráile? Tráile. 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 Un lavaplatos. Entonces, ¿dónde está mal? ¿Qué está mal? Lavado. ¿Un qué? Me ayude lavado trastes. Oye, me criticas tú y ni sabes leer. A ver, ¿qué vas a hacer Liz? A corregir esto. Porque no la gente va a decir que si nos escribí. Sí, y no. Bueno, no, todos nos equivocamos. Cállate. Rápido, esta es la carta. Estás arruinando el momento de las niñas. Ok, discúlpame. Perdón, chicas. Perdón. Se van a asustar, se van a asustar las duendes. Pido que Sergio me ayude más. Ándale, más. Lavando trastes. O sea, te pido que le traigas un lavaplatos eléctrico. Ok, perfecto, muy bien. Y un robotito que trapea y barrio. Mira, qué bonito. Ok, perfecto. Ok, bueno, vamos a ver a ver si Santa puede traer esto. Y un maestro para que nos instruya tú. Entonces, ¿ya terminamos de hacer sus cartas? Sí. Excelente. Bueno, ahora vamos a doblar la cartita. Así. Y luego otra vez la doblamos. Y después la vamos a poner en el pinito porque se la vamos a entregar a Santa. ¿Pero qué? Sí. Muy bien. Vénganse. Ay, yo le iba a poner a la liza como requieran. Veré. Qué padre. Qué padre. Bueno, ahora sí, oficialmente, ellos ya hicieron su cartita Santa. Oye, el sitio. A ver, sí, esperemos que Santa la vea la carta y se la lleve y pues que le pueda traer todos sus regalos. Ahora es el momento de decorar una botita. A ver, decorenme la botita. ¡Ah! No, no, no. Esta. Son las botitas que van pegadas en la chimenea o donde. Así es. Sí, pueden ir en la puerta o en el refri o en el pinito. ¿Qué la voy a poner en la punta? Ah, en el pinito. Sí, la vamos a decorar con esto y con las más sustentas. Está bien padre, porque la regina está bien entretenida. No me está haciendo desorden y desastre. Te voy a preguntar cuánto cobran si las contrató de lunes a domingo. Sí, porque, sí. Oye, ahí... Le perdieron unas siete horas, ¿no? Sí, limpiarán también limpiarán la casa. No, los trastes, ¿no? Lávalos tú. Pero miren, se están divirtiendo, ¿eh? Sí, este servicio lo encontré en Facebook. Se llama Cuentos y Fantasías y es de Navidad en casa. Así es. Es una opción para entretenerlos. Un rasgo. ¡Guau! Ya llegó, hasta el viejo fanzón ya llegó. Ah, no, es Sergio. Hola. ¿Quién es? Es la vecina, Liz, que vende unas galletas. ¿Quién es? Es una vecina, vengo desde muy lejos. Hola, niñas, ¿cómo están? ¡Guau! Ha llegado un momento bien padre, vamos a hacer galletas. ¿Quién quiere hacer galletas? ¡Guau! ¡Maklo! No, son unas galletas Navi navideñas. Hechas, es más bien una receta de rosa pastel. ¡Ay! ¡Mamá Kloz, me sigue! Para que todos hagamos estas galletitas de coco de nieve y todo, ¿eh? ¿Cómo nos sigamos? ¿Quieren empezar ya? ¡Sí! Vamos a empezar entonces. ¡Qué emoción, mamá Kloz! ¿No quiere algo? ¿Qué se le ofrece? ¡Guau! No sabía que quería una tacita de café. Ah, bueno, antes se la... O de té verde estaría muy bien. Oye, hombre, que está el uber allá que... ¿Cuánto? ¡Ay, qué emoción, mamá Kloz! Bueno, niñas, ya todos tienen su material, pero antes hay que ponernos gel desinfectante después de lavarnos las manos. ¿Ya se lavaron las manos? Sí. Bueno, entonces vamos a ponernos un poquitito de gel. ¿Tienen un botecito de gel por ahí? Sí, no nos lo van a acabar. ¡Ay, qué bárbaro! No, sí, de aquí no se acaba, ¿eh? Está bien grande, para todos completamos. Yo tengo un botecito, si no te preocupes. A ver, no me pueden dar trabajo. ¿Qué? ¿Cuánto te es? Te pago 20 pesitos por el... O sea, a lo mejor le prestan los... Muy bien, entonces nos desinfectamos las manitas y manos a la obra. Vamos a decorar las galletitas. La banderita de Italia. La banderita. ¡Mira que huele! ¿Guacito, mamá? Sí, sí, sí. ¡Mira! También podemos ponerle chispitas. ¿Quieres ponerle... Sí, sí, sí. ¿Tú ya terminaste tu monito de miel? Qué bonito, Celia, ¿te quedó? Sí, qué bonito. Regis. ¿Le quieres poner, Mía? Qué bonito. Qué bonito, mamá. ¿Le quieres poner también? Sí, agarra. Ponla aquí, así. ¡Guau! Qué bonitos monos de nieve y pinitos, ¿eh? ¿Me das otra galleta, mamá? Claro, mamita, yo se la cobro a tu papi. No, no, mija, no, 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 no. No, no te creas, estoy bromeando. Ah, ok, ok. Claro que se las damos para que decoren y se diviertan. Ay, no, qué barba. Qué gusto. Pero si no estuvieran los duendes, mamá Claus, detrás de las niñas. Oigan, pues ya terminaron de hacer las galletas. ¿Ya terminaron, verdad, mamá Claus? Sí. Sí. Quedaron muy bonitas, niñas. Estas no las podemos comer con lechita caliente, pero hay una cosa muy importante que tienen que recordar. Cuando sea el 24 de diciembre, le van a dejar galletitas a Santa. Bueno, ya hicieron la cartita con los duendes. Ya hicieron una botita navideña que ya la pusimos aquí. Ya decoraron galletas con mamá Claus. Ya. ¿Están listos para la siguiente sorpresa? ¿Untra sorpresa? ¿Untra? Rodolfo, ¿eh? Te encargo de dar dinero. ¿Qué es? ¡Hola! ¡Hola, preciosas! ¡Mira nada más qué hermosas niñas! ¡Pero vengan! ¡Abrázalo, mamá y Santa! ¡Abrázalo, Regis! ¡Abrázalo! ¡Te abarqué! ¡Abrázalo, Santa! ¡Santa, pues si no quieres, Regis, pues yo a mí me traes! ¡Claro, porque solamente a las niñas que abrazan les doy regalos! ¡Siéntate, Santa! ¡Mira! ¿Entonces hicieron su cartita? ¡Sí! ¿En serio? ¿Y decoraron su botita? ¡Sí! ¿Y puede mucho a galletitas? ¡Sí! ¿Decoraron galletas? ¡Sí! ¡Pero se las tuvieron, Santa! ¡Ay, no me dejaron una! ¿Y cómo se han portado este año? ¡Muy! ¡Muy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, es sincera! ¡Jo, jo, jo! ¿Pero qué les parece si me entrega su cartita? ¡Sí! ¡Dale tu cartita! ¿Cuál es tu cartita? ¡Sí! ¡Saley! ¿Cuál es la tuya? ¡Dale! ¡Abrázalo! ¿Y Regis! ¿Cuál es tu cartita? ¡Abrázalo! ¡Entrégamela! ¡Dásela, Santa, mi amor! ¡Abrázalo! ¡Abrázalo! ¡Esa es tu cartita! ¡Gracias! ¡Y aquí está la de Sergio! ¡Y la mía! ¡Y la otra de la niña que ya se fue! ¡Y la vecina! ¡La vecina y todo! ¡Oye, bien padre! ¿Se divirtieron? ¡Sí! Bueno, pues nada más vamos, fíjense bien. Vamos a dar un abrazo y un beso a mami, que se encargó de invitarnos aquí a que ustedes conocieran toda la fábrica, pero en casa. También a papá, córrale. Está de camarógrafo, quítenle la cámara. ¡Quítenle la cámara! ¡Gracias, Santa, por venir! ¡Gracias a ustedes por haberme invitado! Y recuerden que la Navidad no es solamente los regalos, ¿verdad que no? ¡No! ¡No! Es el hecho de estar con la familia, de repartir amor, mucha alegría, paz y sobre todo, unidad familiar. Así es que ¡Feliz Navidad para todos ustedes! Ahora me tengo que ir porque todavía tengo que recuperar más cartitas en toda la colonia y vengo en Uber, ya está mi re en Uber. Así es que sigan pasando bonito. ¡Feliz Navidad y muchas gracias! Recuerden que yo, Santa Claus, los quiero mucho. ¡Gracias, Santa! ¡Bye, gracias! ¡Ay, Rodolfo! ¡Gracias! ¡Se me va la tarifa de llano! ¡Ey! ¿Les gustó? ¡Llegó Santa por la cartita! ¿Te gustó? ¡Sí! Bueno, niñas, espero que les haya gustado esta sorpresa. Y así como ellas y como nosotros, ustedes también lo pueden tener en casa. Esta Navidad en casa es una dinámica muy bonita porque así como vieron, interactuaron con los duendes y llegó Santa por la cartita, lo puedes tener hasta tu casa. Solo contacta cuentos y fantasías y pues ten una Navidad en casa. Así es, esperemos que les haya gustado también a ustedes. Suscríbanse, denle like y activen la campanita. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.